... ...así despidieron anoche en la victoria al Real Jaén que se impuso a Lucas Murcia con el buen fútbol que administra y convierte Fran Machado, el granadino le sirvió a Israel Jerez el 1-0 y luego convirtió al segundo que mantiene invicto e imbatido a su equipo en lo que va de liga